Música Sabremos que nuestros negocios serán inteligentes cuando los beneficios que reciba la empresa por utilizar la información es mayor que los costos de crear y utilizar esos datos o información. La organización debe estar consciente como un todo de que la información es vital para su salud. Es el torrente sanguíneo que va a alimentar a la organización. Todos deben tener un enfoque en que cada quien hace su aporte. No crean todo lo que les dice el computador, lo que como analista es su responsabilidad asegurarse de que el computador no le dio una respuesta que es empíricamente correcta, pero técnicamente errada. Si el gobierno quiere mejorar la adopción de analíticas, la primera cosa que necesitan hacer es enfocar en la ciencia y la matemática en la escuela. Un estudiante no puede decidir si hay valor en algún lugar si no sabe que existe. Si le dices que las estadísticas son solo para compras en una caja y no está interesado, pero si le dices que puede decidir las probabilidades de su suceso, eso lo hará hacer en el futuro para aprender estas cosas y luego hacer esos temas disponibles al nivel de universidad cuando están listos para aprender. Si hoy alguien duda de que la información es su herramienta más poderosa para sacar su negocio adelante, entonces hay un problema de visión y estrategia. Necesitamos que los sistemas de inteligencia de negocios estén implementados exitosamente para poder hacer un trabajo interesante en analítica. Hoy en día las compañías tienen más acceso a información que la que se tenía muchos años antes. Entonces el poder tener disponible esa información nos permite tomar mejores decisiones.